Bien Paga Me llaman la Bien Paga Na te debo, na me pías Si fui mala buena, orbi a lo ya Todo te lo ha pagado, mi carne morena No mardigas pa' yo, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo na te pedí No me eches en cara, que tú lo perdiste También a tu vera, yo todo lo perdí Bien Paga Me llaman la Bien Paga Porque mi beso cobré Y a ti me subentrega Por un puño de barnet Bien Paga Bien Paga Bien Paga Fuiste Fuiste Mujer No te engaño Quiero a otro No pienses por eso, que farsa te fui No caí en tus brazos, te di solo un beso El único beso, que yo no vendí No te pido, no me llevo Entre estas paredes, donde lo dejé Joyas y vestidos Joyas y vestidos, que tú me compraste Mi nombre y mi vida Quería Que yo te entregué Bien Paga Me llaman La Bien Paga Porque mi beso cobré Y a ti me subentrega Por un puño de barnet Bien Paga Bien Paga Bien Paga Bien Paga Fuiste Mujer